Les cuento que pese a la falta de reconocimiento internacional y el rechazo rotundo de Kiev, doctor Fernando, a los referendos de anexión que se llevaron a cabo en cuatro provincias ucranianas, Indonés, Lugansk, Gerson y Zaporilla, por parte de las autoridades fieles a Rusia, el presidente de ese país, doctor Fernando Vladimir Putin, firmará hoy los tratados que hacen oficial esa anexión de estas regiones al territorio de la Federación Rusa. Según informó el gobierno ruso ayer, el acto se llevará a cabo en la Sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin a las 3 de la tarde de hoy, doctor Fernando, hora de Moscú. Además, se espera que Putin pronuncie un discurso en medio de esta ceremonia. También habrá un concierto de celebración frente al Kremlin y gran parte del centro de Moscú estará cerrado el día de hoy por este evento, doctor Fernando. Hace dos días, las autoridades impuestas por Rusia en esos territorios ocupados presentaron formalmente al presidente Putin la solicitud de anexión a la Federación Rusa después de que entregaran unos resultados que reflejaban que supuestamente entre el 87% y el 99% de los votantes en esos territorios ucranianos, que además están ubicados en el este y en el sur de Ucrania, habían apoyado la anexión. Pero lo cierto es que han trascendido múltiples denuncias de ciudadanos, se los contaba yo ayer, ciudadanos de estas cuatro regiones ocupadas que aseguran del territorio que fueron coaccionados para votar hasta más de una vez e incluso también que fueron amenazados de muerte por el ejército ruso si no acudían a los centros de votación. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora en Rusia? Pues lo que han explicado es que el presidente ruso y todos los líderes separatistas deben firmar entonces un acuerdo de anexión. Luego el Tribunal Constitucional de Rusia deberá examinarlos y después de eso la anexión debe ser aprobada por la Duma del Estado o la Cámara Baja, como le llaman allá, y también por el Senado, que se reunirá, por cierto, este fin de semana, el lunes y el martes de la próxima semana, 3 y 4 de octubre, y finalmente, doctor Fernando, pues Putin firma una ley y ya se hace oficial esa anexión. Este robo descarado de territorio, porque así le llamo yo, ha sido condenado, doctor Fernando, por la comunidad internacional. Japón, por ejemplo, no reconoció los referendos y anunció ayer que aplicará un nuevo paquete de sanciones a Moscú. En España, esta semana también, el ejecutivo encabezado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, emitió un comunicado rechazando cajantemente las consultas y afirmando que para el gobierno de España no tienen ningún tipo de credibilidad ni de legitimidad. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó estos referendos de violación fragante de los principios internacionales y dijo, doctor Fernando, así, que nunca, nunca, nunca reconocería los resultados. Mientras tanto, también les cuento que ayer se registró un ataque ruso a una caravana humanitaria que se movilizaba por la ciudad de Zaporilla. 25 personas, estoy pensando, murieron y decenas más resultaron heridas. El gobernador regional de esa ciudad, Alexander Saratuk, explicó que esas personas se trasladaban en un convoy, en ese convoy, porque planeaban viajar a territorio ocupado de Rusia para recoger a sus familiares y ponerlos a salvo, pero bueno, fueron atacados por las tropas rusas. ¡Ay, María, por Dios! Lo que es la guerra y lo que es un tirano, ¿no? Lo que es Vladimir Putin. Y si eso es a las 3 de la tarde hora de Moscú, me parece que en este momento se está llevando a cabo esa ceremonia maldita donde pretenden anexar cuatro regiones de Ucrania a la ciudadanía rusa, la gente de esa región con ciudadanía rusa y dependiendo de Rusia. Eso seguramente es para decir que en desarrollo de las acciones de guerra Ucrania no está atacando al ejército ruso, sino que está atacando ciudades rusas, lugares rusos. Y que entonces eso se trata de un delito de desahumanidad y quién sabe cuál será la respuesta. Dios no libre. Los rusos, los tiranos, los dictadores son siempre lo mismo, igualitos, igualitos. Poco más que eso hacía Hitler cuando se tomaba los sudetes antes de tomarse Polonia, antes de avanzar sobre Francia en la segunda guerra Mundial.